Hace tiempo con la sol, una mujer muy sencilla de bonita condición Que siendo mi gran amigo, me encantaba de encontrar cualquiera preocupación Fueron pasando los días, el cariño persistó Fueron pasando los días, el cariño persistó Haciendo un rayo de sol, a las madres, a las nubes, a las nubes, a las nubes Una inmensa comprensión, en petalla de ofrecía En mi cuarto estimación, y eso ella lo sabía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!